Estoy feliz de estar con tu actitud todo el día Yo quisiera estar con tu actitud todo el tiempo No quiero estar sin ti mi amor ni un momento Yo quisiera estar junto a ti noche un día All day and all the night All day and all the night All day and all the night Yo sé muy bien que nuestro amor es para siempre Jamás, mi bien, yo dejaré de quererte Yo quiero estar sin ti mi amor ni un momento Yo quisiera estar junto a ti noche un día All day and all the night All day and all the night Yo sé muy bien que nuestro amor para siempre Para siempre, para más que mi bien yo dejaré de quererte, no quiero estar sin ti mi amor ni un momento, quisiera estar junto a ti noche y día, all day and all the night, 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 all day and all the night. All day and all the night.